Hermosos que hay en Guatemala, estamos hablando de Antigua Guatemala. La ciudad del Antigua Guatemala es una de las más visitadas en América, por lo que es una referencia turística internacional. Al arribar a esta ciudad, los visitantes pueden apreciar edificaciones, templos, iglesias, ermitas, calles empedradas y monumentos en ruinas de arquitectura notoriamente colonial, que conservan sus características como si en ellas el tiempo se hubiera detenido, permitiendo imaginar el esplendor de aquella lejana época compartiéndola con las actividades contemporáneas. En la ciudad de Santiago de los Caballeros, el fervor religioso y la espiritualidad fueron una característica en la época colonial, evidenciada en la construcción de diferentes iglesias, templos, ermitas, conventos y monasterios, a cargo de sus respectivas congregaciones religiosas. Las leyendas forman parte del folclor guatemalteco, sobre todo en la Antigua Guatemala, donde es parte de la tradición y relato oral. Es típico que los abuelos antigüeños cuenten a sus nietos las increíbles leyendas que de una forma u otra van cambiando de generación en generación. Cada personaje es único, algunos tienen una realidad histórica y otros son solo producto de la imaginación de nuestros ancestros. La Antigua Guatemala, patrimonio nacional, ciudad histórica, forma parte de nuestras raíces vidas. Guatemala tiene lugares hermosos, así como también su gente que lo hace enriquecedor. Contamos con mucha cultura y lugares preciosos, así que Antigua Guatemala forma parte de nuestras raíces vivas. Muchas gracias, Cristia, por darnos a conocer y ciertamente la Antigua es uno de los lugares más bellos de nuestra Guatemala. Esa es parte de la información que compartimos con ustedes, 7 con 24. Ya volvemos, hay más noticias. Un periodista de Quiché denuncia secuestro y tortura provocado por supuestos líderes comunitarios que se oponían a que realizara una investigación. Además, en otros temas, recibe en contrato a hija y cuñada del presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Juan de Dios Rodríguez. Las dos mujeres trabajaban en la Policía Nacional Civil. Y al cierre, Corea del Sur suspende las clases en más de 200 establecimientos para evitar el contagio de coronavirus. Ahora ha dejado a más de 30 infectados y dos fallecimientos. Al regreso en los deportes, Roland Garros y también el Real Madrid que presenta su nuevo entrenador. ¡Cumplimos 11 años y queremos celebrarlo contigo!